San Sebastián Cuatrán A todos los comuneros de este poblado Estos versos dedico con mucho respeto El municipio se ubica en la Sierra Sur Y pertenece al distrito de Miahuatlán Si el San Pablo preguntas por la desviación Que llega al pueblo de San Sebastián Cuatrán 20 de enero a San Sebastián celebran Marzo es la fiesta de San José Tieneguía También el quinto viernes lo festeja el pueblo En estos días todo es fiesta y alegría En este lugar producen la miel de abeja También el café, la madera y el maíz El frijol y las frutas de la temporada La gente con su trabajo siempre es feliz Felicito al de Consejo de Vigilancia Y al comisariado de bienes comunales Porque cumplieron con apoyos a su pueblo En salud, educación y fiestas anuales Con San Isidro con mi plan tenían conflictos El comisariado encontró la solución Agregando a los comuneros al proyecto Recibiendo sus apoyos y distinción Saludos para las agencias El Gavilán, El Porvenir y Valles Peros Piedra Campana y San José Tieneguía Y para los integrantes de bienes comunales Y Consejo de Vigilancia De su grupo Playa y Sol Con mucho empeño también se pudo adquirir Unas camionetas nuevas que se entregó A las nuevas autoridades elegidas Lo poste el pueblo porque así lo presenció Con el recurso también se compró una grúa Para sacar la madera en esta región También se compró un modulo de maquinaria Está equipado con un buen tractocamión Recuperaron los terrenos comunales Del municipio los derechos colindantes A pesar de las amenazas recibidas Todo salió muy bien gracias a Dios mediante Gracias al proyecto forestal sustentable Fue aprovechado para obtener los apoyos Este recurso les fue entregado a los nuevos Sin egoísmo proyectos encaminados Santo Domingo y San Jerónimo, Colina Así como Santa María, Colotepe El municipio de San Pablo y San Francisco San Baltasar, también San Gabriel, Mixtepe Comisariado de los bienes comunales Toda la gente quedó muy agradecida Ejemplo para próximas autoridades 2013-2016 no se olvida Amén Amén Del municipio de San Juan